Miércoles 15 de enero de 2014 y bienvenidos nuevamente a las noticias cortas y precisas de Oh My Geek después de una semana que estuvimos en Las Vegas trayéndole lo mejor de CES 2014. Bienvenidos al Express de hoy. ¿Te preocupa la seguridad y privacidad en tu teléfono móvil? Quizás pensar en un equipo diseñado para velar por estas dos cuestiones sería tu respuesta. De hecho, Silent Circle y Git Phone ya lo hicieron por ti, anunciando el Black Phone, un teléfono centrado en proteger tu información. Este dispositivo utilizaría una versión especial de Android llamado Private OS y se venderá de forma independiente. Se podrá encargar en preventa a partir del 24 de febrero. Black Phone estará en la próxima Mobile World Congress de Barcelona, donde podremos saber mucha más información sobre él. Según un estudio realizado por DigiCapital, el cual fue titulado Análisis de la Inversión Global en Juegos, dice que en el año 2017 la industria de los videojuegos alcanzará un valor igual o por sobre los 100.000 millones de dólares. Esto se debería en gran parte gracias a la fuerza que toman los videojuegos online, además de los que se encuentran en dispositivos móviles como los smartphones y tabletas, el cual podrían crecer en un 26.3% anual. Como gato rosa, DigiCapital dice que Asia es el mercado con mayor consumo y crecimiento en cuanto se refiere a la industria de los videojuegos, superando a Europa y Estados Unidos. Electra Nails, o conocidos también como Nano Nails, fueron uno de los productos raros en esta CIDES 2014, pero que a la larga tienen una utilidad loable para manejar fácilmente un dispositivo táctil. ¿De qué se trata? Un producto orientado a las mujeres, el cual se traduce en uñas postizas que conducen electricidad y por lo mismo con ellas puedes trabajar más fácilmente en una pantalla táctil, como por ejemplo la de tu teléfono. Está desarrollado por Momentum Labs y se venderá próximamente en paquetes de 6 uñas. La gracia de este accesorio es que cualquier damisela podría utilizar su uña como un stylus y escribir o dibujar con facilidad. Eso es todo por esta oportunidad, nos vemos en una próxima estrega con más noticias en Omagia Express. Suscríbanse a nuestro canal. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!